Regálame Aquí te estaré esperando Para vivir siempre juntos Y más nunca separarnos Quiero regalarte toda mi verdad Quiero descubrir lo fácil que es amarte Ay, 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 amarte Haz lo que quieras de mí Yo te regalo mi vida Hoy te lo puedo decir Hoy que cerraste mi herida Tú me enseñaste a vivir Cuando ya no tenía fuerza Y lo mejor que hay en mí Has hecho que renaciera Por eso te digo Que hagas de mí lo que quieras Siempre a mi lado estuviste Pero antes no supe verte Eras tan solo mi amigo Y ahora vivo a quererte Quiero enamorarte cada día más Quiero descubrir que es cada vez más fuerte Ay, 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 más fuerte Haz lo que quieras de mí Yo te regalo mi vida Hoy te lo puedo decir Hoy que cerraste mi herida Tú me enseñaste a vivir Cuando ya no tenía fuerza Y lo mejor que hay en mí Has hecho que renaciera Por eso te digo Tú me enseñaste a vivir Cuando ya no tenía fuerza Y lo mejor que hay en mí Has hecho que renaciera Por eso te digo Que hagas de mí Que hagas de mí Lo que quieras Que loco, que loco, que loco, que loco Que loco, que loco Que loco, de verdad Fajor a su vez Que loco ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto? Esta manera de cantar Mira, ya está listo Esto lo quiero, eh ¡Pili, mira! ¡Qué bien tocas! ¡Qué bien tocas! ¡Qué bien tocas! ¡Qué bien tocas de mi banda, vamos! ¡Ay, por favor, qué emoción! ¡Pero qué momentazo es este, por Dios! Pero, por hecho, ¿qué es lo que es? Las amigas y hermanas aquí juntitas Bueno, bueno Que además hace mucho tiempo que no nos vemos, eh O sea, que es que... Bueno, bueno, bueno Que veníamos hablando Tenemos que vernos, tenemos que vernos Ay, Dios mío Mi amiga, por favor, tengo que decir una cosa Que noche preciosa No, no, el hermano se lo está currando Todo el equipo Quiero decir una cosa Esta canción está compuesta Le trae música por Pastora Soler ¡Qué atento, fíjate, Dios mío! Ese ha sido uno de los motivos principales de que en las 20 canciones de su vida Vanessa Martín eligiera precisamente esta Por toda la admiración y el cariño que tiene a su amiga, hermana, Pastora Soler Pero porque crees además en ella, no solo como cantante, que eso es una obviedad Sino como escritora y creadora Vamos, fíjate, vamos Ella siempre me lo dice Siempre, por favor Hombre, que me lo diga ella para mí, imagínate, ¿sabes? Eso te va haciendo que ella le cuenta a Vanessa Martín que igual algo sabe Claro, claro, claro Pero yo creo que a mí eso me llegó Mira, la escribí cuando estaba empezando con Franci Y ya no me ha salido más en ninguno así Pues en la fase del principio, del enamoramiento Yo no tengo todo eso que tú tienes para vivir Yo no, a mí se me acabó ¿Sabes lo que pasa? Que ella tiene una vida muy estable Yo vivo más incendio Yo voy a seguir con la estabilidad y sin componer Os digo una cosa, os digo una cosa a las dos porque no hacéis un tema Estabilidad, estabilidad A ver, que no se le canta nunca Mira, te voy a decir que ella me dice muchas veces No se le canta nunca a la estabilidad Una cosa bonita, ¿no? Ella dice, haz lo que quieras de mí En esta canción que acaba de cantar Yo se lo digo, haz lo que quieras de mí Aprovechate el piano, la guitarra Pues lo voy a hacer, lo voy a hacer A ver si ya vega la saco ya de culera, como usted dice Y ya la encarrilo Y ya me puedo yo dedicar más a estas cosas Habla con Franci A lo mejor con Franci Nos vamos a dejar lunes, volvemos jueves Eso, claro Un poquito de incendio Es como Vanessa Por favor, me vuelvo a tu cáncer En estos tres días, pim, pam, pim, pam, pim, pam Pastora, Vanessa Además de los escenarios Debajo del escenario Las relaciones de amistad absoluta Desde hace mucho, mucho tiempo Hablamos un ratito De esa hermandad bonita De esa sororidad De la que disfrutamos Te iba a decir, digo, ha vuelto a casa Tenemos los muebles cambiados Sí, los muebles cambiados ¿Qué te ha parecido? Los muebles cambiados Hablando de familia Habéis hablado de tu estrella Y de Vega Vega está llamada A ser cantante Porque en este ritual De cortar las uñitas Sí Por primera vez Detrás de una puerta Que dice La bonita superstición Que algo del arte Se contagia Usted eligió ¿Quién le cortó las uñitas a Vega? Pues Doña Vanessa Martín Doña Vanessa Martín Con más miedo en Femono Mira el plan, mira Con más miedo en Femono Yo me iba a morir Yo me iba a morir ¿Cuántas veces hicimos ese gesto de aproximación? Claro, claro Y además yo le decía Chiquilla que no tengas miedo No tengas miedo Claro, esas uñitas que tienen los bebés Tan frágiles No Yo cada vez que iba a cortar Me quitaba Y ella Pero chiquilla no tengas miedo Y yo Venga ya, ya sí Ya esta vez Sí, sí Pum Me quitaba otra vez Yo decía Madre mía si le hago daño Esa manita tan chica Por favor A ver que sale de ahí Vamos a ver Hombre por favor Ya apunta manera Ya apunta manera En Tierra de Talenta Apuntaron maneras Sí, sí Las dos Un especial precioso a Pastora Soleri Y un poquito Pastora Escúchame La niña va a ser La niña va a ser La niña va a ser La versión española de Rihanna Con su voz Y yo componiendo detrás Rihanna del Río Vamos Rihanna Rihanna del Río Además de la relación personal Después los escenarios ¿Alguna vez os habéis animado también A cantar juntas? Porque tenéis Devociones en común Muchas veces La verdad es que muchas veces Muchas veces Y bueno Y si no se ha preparado También te digo Aquí esta señora Me ha hecho dos atracos Un día en Mairena Que voy a verla La cara de rencorosa Que tú acabas de poner Porque qué alegría Que voy a ver a mi amiga Ha abierto A agujerillo de los narizos Para esta mierda Parece que estamos en la tele Que estamos en la tele Porque siempre He cantado con ella Cuando viene cerca Entonces voy a ir a Mairena A verla Y me dice Para arriba Y el otro día El otro día Porque es que eso hace nada En Huelva le digo No me lo vuelvas a hacer Vale Yo con el pelo mojado De la playa Que venía de Matalacaña Con el pelo mojado Sin arreglar A pena Guapísima Guapísima Salvaje Guapísima Y digo No me lo va a volver a hacer Porque ya la otra vez Pues me lo volvió a hacer Porque la vi Con ganas No me lo volvió a hacer La vi No me lo volvió a hacer